Preguntas para nosotros, ¿qué tanto conocemos de chicas? Vamos con la primera. A ver. Dice así. ¿Cuáles son los días fértiles del ciclo menstrual? Ah, pero es súper fácil. ¿Quién quiere responder? Súper fácil. Me dice que Felipe sabe de esto. Yo creo que... No, yo soy de FUR. ¿De FUR? De FURSE. Que es la fecha de la última regla. Y ahí uno puede hacer un cálculo. ¿Cuáles son los días fértiles del ciclo menstrual? El octavo, ¿no? No. ¿No? No, porque creo que el ciclo menstrual son 28 días. ¿Ah, sí? Por lo tanto, la fertilidad estaría en el día 14. Ah, 14, eso. Es muy fácil esa pregunta. Es el 14. Es de moda. Es muy fácil. Es más fácil. Ah, o 20. Sí, bueno, es un puro día. Ahora, lo que pasa es que igual las chicas son raras, porque hay chicas que la regla le dura dos días y hay unas que duran una semana y media. Bueno, pero no importa. Yo te diría que cuatro días es el promedio. ¿Cuatro días fértiles? Cuatro días de fertilidad absoluta. ¿En la mitad del ciclo? Entonces, en la mitad del ciclo. En el 14 al 18. En el 14 al 18. Chicas, ¿cómo andamos? Vamos a ver. ¿Cómo andamos? Nosotros creemos que... ¿Cómo creemos? ¿Saben o no? ¿Sí, cómo andamos? Yo no tengo ni vos ni vos para hablar, porque... ¿Cómo? No, yo lo único que sé que son... ¿Se le pierde la regla? Hay que curarse a partir del séptimo día después de... Y antes de durar... Antes de durar... Lo correcto es el día 3. Es el día 13 y el día 14 el día 30. Pero una pregunta súper... ¿Son dos? Entre el 13 y el 14, después de tu periodo, cuentas el día de tu periodo, cuentas 13 días. Ay, pero como a mi amiga me había dicho... ¿Y solo uno? ¿Cuánto uno solo de repente? ¿3 o 14? ¿Pueden ser dos? La respuesta correcta, muchachos. Entre el 13 y el 16. O sea, estábamos bien. ¿Viste, 14? ¡Sí, estábamos bien! Pero ya... Vamos con la siguiente pregunta. Hoy meto no tiene ni idea. ¿Qué tanto sabemos nosotros de ellas? ¿Para qué sirve la queratina? ¿A qué, eh? La queratina. Ah, la queratina. Vamos a ver. Eso es para el pelo. Eso son productos para el pelo. ¡Ay! Felipe sabe. Felipe sabe. Felipe usa. ¿Por qué se echa queratina? ¡Obvio! ¡Fáte de escuchar! No, yo no, yo no uso... ¿Pero se echa queratina si no tiene pelo? Yo no podría saber al respecto. No, no, yo no uso queratina, pero tengo señora. ¿Es que sí no usa? La queratina... No, 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 te juro que no. La queratina entiendo que se ocupa para generar mayor cantidad de pelo en zonas donde no hay pelo. Ah, no, no, para eso. Está equivocado. No, no sé. Es que mi señora lo usaba, pero según ella, después de la guava se le caía el pelo, ¿sabe que era la queratina? Es para nutrir, hidratar y también da brillo el pelo. No, 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 no. Pescaor y Capri es lo mismo. Son los dos hasta acá. Ah, ¿nos querían vacunar con la guava? Ah, ¿nos querían cagar con la guava? No, pero es una muy capciosa, entonces. Capciosa. No, bueno, si no... ¿Pero cómo Capri y Pescaor es lo mismo? Sí, pues, son los dos llegan hasta acá y son ajustados. Tenemos el 66,6% de las respuestas correctas. Son treo, ¿no? Veamos cómo les va a ella. ¿Conocen de hombres, las mujeres? Ahí va la primera. ¿Qué es así? Vamos a matar acá. ¿Cuál es la diferencia entre una llave Allen y una llave de esta? Me tinta que la May cacha. La Allen no es la que es planita y es para dar vueltas a los niños. Y la inglesa es como para sacar tuerca. Es que es más gordita y pones la tuerca y la das vueltas. La inglesa es la que agarra la tuerca así y la da vueltas. Y la que la Allen es la que se introduce en el tornillo. ¿Cómo saben? Porque, mija, porque en mi casa no había hombres para hacer estos trabajos. Y le dan vueltas y... ¿Qué es eso, no? La May no tenía ni idea. No tiene ninguna diferencia. Hace lo mismo. Chocolo máscabro, chocolo máscabro, chocolo máscabro, chocolo máscabro. ¡Aquí se rí ahora para que le me guíme! Sí, te sopló mal. ¿Aquí la jueza más te sopló mal, ah? Te quiero decir que te sopló mal. ¿Por qué sabes tanto de mecánica, Valeria? Porque también vivo sola y no hay hombre en mi casa y tengo que saber. ¿Y qué? ¿Y cómo vive sola? Solita. ¿Sola? Se acabó esto del solitario. ¿Cómo vive sola? ¡Ay, qué hace! Pregúntale en inglés. Oye, ya, otra pregunta, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No está en lo cierto? Sí. Así es perfecto. La llave Allen y la llave... La inglesa. ¿Y qué pasó en las ticsos? No, aquí sí. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué saben las chicas de los otros? ¿Para qué sirve el semicírculo del área grande en ese fútbol? Jazz, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el gol? No, no voy a... Para comienzar el partido. No, no, porque era para el final. No, el hecho del área. Sí, es como adelantado, eso, ¿qué? No, offside. No, porque el círculo grande es cuando parten el fútbol. Empiezan a correr, salen a la fútbol. Pero es el semicírculo, ¿no? Este semicírculo del área grande. Ya, pero para ti... Es para meter el gol, ¿no? Cuando están preparados para meter el gol. No. El gol se puede meter a cualquier lado. En cualquier círculo. Ya, pero ten la respuesta. No tiene ni idea. Ya, pero ¿qué dije? Dije que era para partir el partido. Fíjate, es una medida que orienta al que va a ejecutar un penalty, o penal también, para poder calcular la distancia a 12 pasos. El tipo sabe que desde ahí tiene la distancia próxima. Lo dije yo. Lo dije yo. Para calcular el vuelo que toma para ejecutar el penal. Lo dije el vuelo, pero lo dije el tema del penal. Claro, pero no es con otras palabras. Tuviste cerca, Jasper, no es precisa la respuesta. No es precisa la respuesta. No, esto es injusto. Vamos con otra pregunta para ellos, que todos se saben de hombres. Dice así, ¿para qué sirven las glándulas bulbo-retrales? Sí, pues. ¿Bulbo? Ay. Esa glándula. ¿Cómo no saberlo? Para retraer el bulbo. Para firmar algo, ¿no? ¿No? Ayer me dolían un poquito, pero me va a saciarme y todo bien. Ay, perdón. Pero no puedo firmar nada. ¿Cómo se olía? ¿Cómo están las glándulas bulbo-retrales? La única palabra que he escuchado es bul, pero con A. No es. Y con B corta. Además. ¿Cómo bulbo-retrales ayer? No tengo idea. Fíjate que estuvo cerca. ¿Es para firmar algo? No, estoy confundiendo con el saco escrotal. Claro. Pero por ahí va esa parte, ¿o no? El escroto. Ay, pero qué difícil. Pero es como al fondo, a la izquierda, para arriba. ¿Sabes, no? La mente tiene que saber. May, las glándulas bulbo-retrales. Que no es mí, no es mí. El último. ¿Qué es mi? ¿Cuánto? Ha estado ahí toda la vida. No es mío. Y no ha salido como se llamaba. Le ha dado besos, quizás, y no ha salido. No, hombre. Además que sí, pero no sé cómo... Yo no, además que le he dado. ¿Cómo? ¿Y llegaste? No, no, no. Si no lo sabe. Le habló, le cantó una canción y no ha salido. Le ha ganado. Eso me dice que ahí no hay llegado. Pero qué parte es. Si llegaste, ¿qué pasaste? A la izquierda, no te la he dado. Fíjate que esto, las glándulas bulbo-retrales son las que producen el líquido que... ¿Seminar? Porque el previo al seminal. Exacto. Es el líquido transparente que es con una suerte de lubricante que produce... Exacto. Oye, Nicolás, esto no es justo. Porque le pusiste muy fácil a él, muy difícil a nosotras. Ya se biología el colegio. Perdón, voy a hacer algo. Perdón, pero usted ha visto más bulbo-retrales en suya que nosotros en la quenática. Le pregunté a Felipe Vidal. Así que vengo. Le doy la oportunidad, chicas. Piense en una pregunta ustedes tres que nos harían para ver si nos pillan. Y nosotros pregámos a hacer una pregunta para ustedes. Ya. Ah, no, no. Una pregunta que quiero. Algo, no, algo. ¿Están listas, chicas? Nosotros estamos preparados con la pregunta para ver qué tanto las mujeres conocen de hombres y los hombres qué tanto conocemos de chicas. Háganle la pregunta ustedes primero. ¿Qué es Premier? ¿Premier es una película que van a estrenar, no? No. ¿La primera? ¿Premier es primero? No es un software. ¿Cómo lo hicieron la tercera? De las dos de Premier, si lo conozco para evitar eso. De hecho, te lo echan todos los días, claro. ¿Qué? ¿La Premier? Sí. ¿Qué es eso? Sí, yo porque voy a la primera. ¿Viernes a viernes te echan Premier? ¿Premier? ¿Sábado y domingo? No sé. ¿Qué es la clase? ¿Has hecho el foto en inglés? ¿Apriebelí? No, ¿qué estás hablando? ¿Es eso que te echan antes de ponerte el maquillaje? Todos los días antes de maquillarte en el canal. ¿Qué es una clase de correctoria? ¡Chúrate! ¡Muy bien! ¡Que cierran los foros! ¡La última pregunta es el fote! Chicas, atenta si sabes la respuesta. ¿Qué tanto conocen las mujeres y son los hombres? ¿En dónde se encuentra...? ¿En dónde se encuentra...? ¿Por qué no tenías escrita? No, no. Miren, me concentro, porque con Radio X trató de mirarlo. ¿Dónde se encuentra el Esmecma? No. ¿Qué tal? No, no, no. Oye, yo sé dónde se encuentra, pero eres un grosero. ¿Dónde se encuentra? ¿No sabe? Sí. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¡Cochina, por saber! ¡Cochina, por saber! No, ni de lo más asqueroso que hay. En general. Son unos chanchos cochinos asquerosos. No, eso no es eso. No, me cuento el cuento. A un mensaje. Felipe. Sí, porque la vida también se trata de disfrutar, de experimentar, compartir, descansar y soñar. Nos invito a conocer Somnus, la nueva cama premium de Rosen. Para mi señor y para mí, Somnus se convirtió en un verdadero objeto de deseo. Porque es nuestro lugar de encuentro y relax, el lugar donde ambos queremos estar. Descubre los cuatro seductores diseños de Somnus. Grafite, Nero, Sabia y Melanzane. Sabia sofisticada y sutil, de trazo minimalista y encantadora suavidad. Encuentra Somnus, la nueva cama premium de Rosen, en tiendas Rosen de Store, en www.rosen.cl y en las principales tiendas del país. Muy bien. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Al revés tenemos saludos de Facebook, tenemos el momento, así somos, y la película que viene luego del programa. Vamos a la pausa y ya regresamos.